Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, pues un lindo día, pues esta me encuentro yo solita, pues el día salió a hacer un subbandadito, pero ya veniré con Adriánita y bueno ellas, pues hoy me quedé solita aquí en casita, mire, voy a barrer y voy a trapear, así le empiezo aquí, más que todo. Pues el día de hoy, yo dije, yo voy a hacer un video solita, dije, porque tengo que, tengo que dejar el miedo y tengo que expresarme más y todo, ¿verdad? El día de hoy, dejo hierbita, amigos, miren qué rico la hierbita, pues eso lo, eso lo desayunamos nosotros, pero ahorita bien, rico, ¿verdad? Hierbita, no hierbita, hierbita de hierba mora, ¿no? Ah, hierba mora, pues dejo este, esto, no me recuerdo cómo se llama, pero así, brócoli, ah, brócoli, borrado de brócoli con salsita, y así. Yo antes me dije, no, yo voy a hacer un video yo solita, yo tengo que, tengo que aprender, tengo que, si no, nunca hago un video solita, y como, yo no mucho hablo, ah, Entonces, pues, unos, este, vienen a visitar a él y le dan, yo solo una palabra doy, y así va, como, y de ahí unos queda tres o cuatro, y vamos a platicar, pero íbamos ahí, así. Yo, pues, si me hablan, yo hablo, pues si no me hablan, yo no hablo, pues, pues él y ahí van a hablarle, a visitarle, pero yo, conversación de los adultos, yo no me meto, Porque esa parte, yo digo que esa parte de la conversación de adultos, no me conviene a mí, pues, yo quise hacer este video porque yo tengo que aprender, tengo que expresarme, tengo que dejar el miedo, el mío se queda atrás, amigo. Y yo, pues, dije, yo lo voy a hacer, va, porque si no, nunca lo hago, y, ay, no, y así, pues, 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 ayer, nosotros fuimos a traer verduras, pues, también, porque fuimos a traer verduras frescas, y fuimos, ahí, trajimos banano, pues, aquí están los bananos, aquí están los bananos, ahí, los bananos, pues, manguito, granadilla, pues, aquí tenemos, este, aquí fuimos a traer verduras, whisky, papa, todo esto, y así, y, y, verduras frescas, amigos, es, porque ellos, pues, este, su lema viene el lunes, y, pues, más que todo, todos, todos los días, y el sábado también, que es mañana, mañana, mañana viene su lema, esos verdureros que vinieron ayer, solo vienen, solo vienen, este, solo vienen, los jueves, ajá, solo vienen los jueves, pues, el viernes también, están ahí de nuevo, el viernes, aquí, como las doce, ya son las doce, todavía faltaba las doce, pasan, vendiendo, este, verduras, todavía, y, pues, bonito, porque, está barato todo, ellos traen barato las verduras, el whisky, la tres quetzales, el manojo de flor, de hierba, a tres quetzales, y, y, este, la granadilla, cinco, algo así, no, algo así, porque, ya, ya, se comieron uno, pero, si hubo a traer verduras con él, y, Adriana, porque, en la nada no podíamos comprar, porque, es que, ya, iban a cerrar el mercado, y, ya, no, nos dio tiempo, pero yo le dije a él, ya, este, mañana, vamos a ir a traer verduras donde los verdureros, les dije, Le iban a vendarle En el cruce Le dije, ah vaya Me dijo Elia, vamos por mañana Me dijo Y fuimos ayer Y cuando fuimos ayer Verdura fresca Todito es verdura fresca Amigo, pues Tarta, las verduritas Como le digo En la mano No lo compramos porque Ya se me hizo tarde Porque nos fuimos como a las 2 de la tarde Para que no sentir el sol Pues van a sentir el sol Que pesado Pero cuando fuimos Ya iban a cerrar el mercado Y pues le dije yo Mañana Ahí vinieron a buscar a Elia ahorita Yo le dije que ya se fui Ah bueno me dijeron Esa fue su hermana Así es que el día de hoy Amigos Estoy grabando yo solita Voy a hacer este Limpieza Mire Aquí adentro Ese día Me ayudó también Barrer allá afuera Lavar los trastes Barrer el baño Limpiar el baño Más que todo Me ayudó Y después yo dije Yo aquí adentro voy a hacer Limpieza Y así amigas Que se me quita el miedo Porque el miedo Es que uno No sabe hacer nada Y después a mi Me da miedo Si me da Hacer un video Porque yo digo No me va a salir como tengo No me va a salir como yo quiero Y así amigas Pero Hice el video ahorita Todo porque Es yo que Yo tengo que aprender Porque yo Cuando Lía me graba Y ella está detrás de cámara Que como yo me chiveo Porque Me miran En cambio yo solita Pues hablo, hablo, hablo Nadie me para Y así es que A mi me gusta No, no es A mi no me gusta hablar mucho Pero como Estoy grabando Y estoy hablando Y estoy hablando Y ¿Quién no me va a parar a hablar? Yo Yo no hablo Unas palabras A mi me dice Y mirad Si vamos a hacer Pues allá El domingo fui Salimos a física Y así Y es bonito Ser física Y me dijeron Mis amigas Mira, mira Me dijeron Mis dos amigas Porque cuando yo llegué Yo no tenía amigas Yo no tenía nada De amigas Pero ya el otro domingo Ya como que Agarré la onda Agarré todo Y hice amigas Dos amigas Tengo Un amigo también Un hombre Tengo más que todo Tres amigos Dos amigas Y un amigo Más que todo Somos cuatro Y conversamos Y todo Y yo Los primeros días Yo no tenía Amigos Amigos Y Y yo como Sentí Me sentía rara Por ese primer día Y el segundo día Ya no Dije yo Ya tengo que ser amigo Hice amigos Amigas Todo Y el domingo Salimos a hacer física Y todo Y todo Pero estuvo calidad Amigos Calidad Y tener amiga Y tener amiga Tener amigas Yo pues aquí Estuve bastante amigos Y amigas Pero como Ya yo aquí No estudié Pues Lo están estudiando aquí Yo allá Les paro Ya Como que No es igual Como las amigas Anteriores Y Ay no sé Todavía me sentía raro Estar allá También Me sentía raro El primer día Pero el gente mío Me tengo que acostumbrar El domingo Me vine en camioneta Amigas Les encuentro Que Venimos en camioneta Y Y pararon a un A un A un A un Muchacho Que estudian Estudian allá Este De aquí también Pero lo pararon Porque el menor de edad Tenía La edad De mi Tiene que ver Ajá Lo pararon La policía Porque No tienen papeles No tienen Todo va Como es Menor de edad No pueden pasar allá Pero Estaban Yo vi que le estaban Haciendo un papelito No sé qué Pero sí Es peligroso ir allá Porque nos para La policía Y con ¿Qué vamos a ir Los otros? Y así Pararon Y yo cuando yo Iba allá en la camioneta Como hay moto Va El Este Compañero De estudio Bueno Es compañero Estudio también Por todo Va En la misma Escuela Pero yo dije Entre mi Ay no Dije Es peligroso ir en moto Entonces Dije Entre mi Y así es Amigos Que Yo soy Estoy solita Aquí Con La casa De aquí En la casa De Elida Solita Miren Este Elida Fue a hacer Un sumandado Salió Con Adriana Y así Yo dije Entre Dije Yo tengo que hacer Un video Yo solita Porque si no 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 voy a poder No se que Dije Lo tengo que hacer O que Que se me vaya El miedo Que se me vaya Todo Que se me vaya De aquí Aquí Que si no Yo no agarro Experiencia Yo no agarro Que es Si no Me voy a chiviar Un poco Así que Bendiciones Amigos Que me Que me Cuiden Que se me guarden Y bendiciones A cada uno De ustedes Que nos ve Denle like Y su comentario Y le vamos a ver Su corazón Cuídese mucho En su trabajo En donde Quiere que andan En su casa En su lugar En sus hijos Sus nietos Todo eso Y bendiciones A cada uno De ustedes Adiós Amigos Que me cuiden Y adiós